Mucho frío, ¿no? Nada. ¡Qué mala eres! ¡Qué amargada! A lo que puta amargada trabaja menos. Te has vuelto a dejar la puerta abierta. Ya no te lo repito más. No me gusta dejar la puerta cerrada. No me gusta estar sola. ¡La Rusia está muerta! ¡Que está muerta la rusa! ¿Y está? Es la hija de la rusa. ¿La que ha palmao? ¿Y qué está aquí? Aquí no te puedes quedar. ¿Fuera? Sí. ¿Aquí? No. ¿La quedamos? ¡La quedamos! Mira qué bien poner los rulos. Tú, sal ahora mismo de esta casa. Oye, ¿no? ¿Pero qué hace esa niña aquí? ¿Os habéis vuelto loca? ¿Sabéis que está buscando los servicios sociales? ¿Me permite entrar? Solo me faltaba a mí eso. Es contra una niña. ¡Qué mala eres! Mala y amargada. Y puta. ¿Alguien sabe algo de la niña? Mujer, que van a ser tres días y de paso te cuida la vieja. ¿Qué llama es vieja? Travesti de mierda. Que no puede vivir con nosotros. Pero que es tu hermana, tío. Por encima de mi cadáver me vas a quitar a la niña. Me has arruinado la vida. ¿Quieres arruinársela a ella también? Que yo no quiero más problemas, coño. Por favor. ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? Gracias por ver el video.